Voy a regalir a dar una declaración sobre esto, el día que yo vea que tú ya me apoyaste económicamente. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. En el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo y que todo eso es mentira. Acabamos con mucho amor y respeto cariño. Listo, y firmamos el divorcio y listo. Audios de Claudia Martín pidiéndole dinero a Andrés Tobar para darle el divorcio. Tras la polémica que rodeó hace unos días a Maite Perroni, y es que fue señalada como la tercera en discordia en la relación del productor y la actriz de Fuego Ardiente, y que tras esto una revista de espectáculos mexicanos asegurara que sería precisamente Martín quien trató de sobornar a su ex pareja pidiéndole una cantidad de dinero para que dejara de hablar de él y así limpiar su imagen. Sin embargo, la tarde de este jueves 17 de junio se han dado a conocer unos audios de una plática que sostuvieron respecto a este tema. Pese a los señalamientos de Tobar, Claudia aseguraba que ella no estaba dando ningún tipo de movimiento. En el mismo Martín asegura que los polémicos tweets son con referencia al personaje de su novela. Ah, porque así es la novela, así está la novela. Yo no he hecho nada mal. Durante el audio se puede escuchar que Andrés le pidió que por favor saliera a desmentir que le fue infiel o que le encontró conversaciones. Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira. No voy a salir a desmentir nada. Y es que en el audio la actriz confirma que todo lo que se dijo en la revista es mentira. ¿Es verdad o es mentira eso? Es mentira. Entonces, ¿qué te cuesta? No obstante, ante tal petición la actriz no se dio de manera sencilla pues esto fue lo que dijo. Lo que creo que hoy por hoy es, yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar. ¿Cómo vas a acceder bien para que tu esposa de hoy esté tranquila? Petición económica a la que Tobar accedió. Que me ayudes económicamente. Y yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Pero las condiciones de Martín no pararon allí pues esto fue lo que dijo. En el momento en que yo vea ese dinero salgo a declarar que fue mutuo acuerdo y que todo eso es mentira. Acabamos con mucho amor y los que picaron listo y terminamos el divorcio y listo. Entre la ayuda económica que Claudia le pedía a su expareja para así firmar el divorcio, el pago del departamento y de una casa. Para que yo me sienta tranquila y que yo pueda firmar ese divorcio necesito que un año me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Reiterando que el día que salga a dar una declaración será porque ya le dio lo que pedía. Voy a regalir a dar una declaración sobre esto el día que yo vea que tú ya me apoyaste con el medicamento. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta pues.